hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a ser de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro segmento más de lo que son las preguntas de que nos hace aquí en el canal y es el detalle de la vídeo respuesta que nosotros estamos implementando para poder así tratar de ayudar a todas las personas que pueden llegar a llegar a tener este tipo de problemas en general ok ya saben la temática analizamos la pregunta vemos cuál es la más factible para poder así hacer este tipo de vídeo y pues para que sea más entendible en estos aspectos vale bueno qué es lo que pasa nos acaba de contactar un amigo desde argentina desde buenos aires argentina y que nos hizo lo que es una pregunta aquí en el canal la cual se la vamos a responder para poder así hacer pues más entendible este problema y que puede llegar a ser lo que es en su lavadora vale vamos a ver qué onda ok bueno aquí nos comenta nuestro amigo en lo que es comentarios de la lavadora el g turbo drum problemas de centrifugado ve por qué sí y pues ahí está lo que es nuestro vídeo perfecto y nos comenta nuestro amigo arroba arnoldo basualdo 10 13 el cual nos dice hola buen día genio excelente vídeo muchas gracias por lo de genio y pues gracias gracias consulta tengo una lavadora el g turbo drum prende todo pero no centrifuga programó sólo la parte del centrifugado sólo se escucha la bomba de el minuto 14 que muestra en el display llega al minuto 10 y de ahí se queda y no baja más los minutos y no centrifuga recibe que revisé todos los componentes por separado y funcionan la plaqueta sedes con de control también funciona muy bien será problema del capacitor muchas gracias saludos desde buenos aires argentina bendiciones muchísimas gracias amigo también igual bendiciones para allá y para todos tus hermanos argentinos los cuales pues un gran saludo desde aquí desde el país de méxico lo saludamos con mucho afecto ok bueno ya analizando lo que es tu pregunta este tú este tu duda pues nosotros estamos viendo primero tenemos que checar algunas cuestiones de lo que es nuestra lavadora para poder llegar a lo que es un fondo nosotros los técnicos para poder hacer lo que es una reparación pues tenemos que diagnosticar para ver cuál puede llegar a ser el problema vamos a suponer cuando no centrifuga lo que hacemos los técnicos llegamos a lo que es la lavadora la estamos checando ponemos lo que es un programa de centrifugado como lo haces tú y analizamos todo lo que es el proceso de esto lo cual viene por lo que son tiempos que nos da lo que es la lavadora te da un tiempo ahí empieza a decir centrifugado 14 15 minutos dependiendo como es aquí 14 minutos y empieza a bajar el tiempo el primer tiempo es de el encendido de la bomba del agua si la que expulsa todo por completo por la manguera de pues ahora sí que del drenaje no entonces empieza cuando te haces empieza la la bombita de abajo de la bomba de expulsión para qué hace esto bueno para empezar a sacar todo lo que es el agua sucia la mande por lo que es la coladera y que se vaya cuando llega y cuando se vacía por completo lo que es el agua entonces pasa a que el presostato se desactive porque cuando tiene lo que es nuestra tina agua el presostato tir manda un lo que es una presión y bueno perdón la tina por medio de lo que es el agua manda un vacío por medio de la manguera hasta llegar lo que es el presostato mecánico lo cual usan este tipo de lavadoras de la marca allí entonces cuando se activa cuando se desactiva manda la señal a la tarjeta para que posteriormente entre una señal y jale lo que es el drain o lo que es el acoplador y así entre lo que es el centrifugado si me entiendes parte del centrifugado son tres fases que hace para poder así hacerlo es expulsar el agua sucia por medio de lo que es la bomba de expulsión después este el accionamiento de lo que es el presostato para mandar la señal y por último el enclave para poder así hacer que se fije la tina móvil con la transmisión por completo y así empiece a trabajar así ya cuando se hacen todos estos movimientos empieza a girar lo que es el motor y empieza a dar pulsos para poder así hacer el centrifugado aquí nuestra cuestión sería nuestra pregunta sería es una contra pregunta para que así nos comentes más o menos cómo está el detalle si que si haga todos estos procesos o de plano pones la bomba vamos a suponer es que puede llegar a ser dos cosas una que empieza a bajar toda el agua a sacarla ya ya la sacó pero todo desde ese tiempo empieza en los minutos a decaer o sea hasta que saque la bola agua y todo y luego empieza a centrifugar todos en ese tiempo porque pueden llegar a ser aquí dos cosas este primero analiza que prende la bomba de cómo se llama de agua de expulsión de agua después por siguiente que este ya se haya destrabado el presostato porque aquí puede llegar a ser que el presostato esté pues en malas condiciones o esté este al vacío que no esté bien al vacío y que tenga lo que es burbuja por dentro si porque por eso también se puede llegar a parar ok bueno como tú me comentas aquí que si puede llegar a ser el capacitor el capacitor nada más nos sirve para cuando nos cuando el motor va a trabajar ya sea en lavado si o centrifugado el lavado que es lo que hace cuando nosotros cuando tú programas tu lavador algy pone lavado entra el agua sube a su nivel hace el vacío activa lo que es el presostato llega al nivel del agua y empieza a hacer lo que es el lavado saca el drain para desacoplar lo que es la tina fija de la transmisión y empieza ya nada más el puro plato expulsor ahí está lavando si el capacitor fuera que estuviera mal pues no te tendría lo que es fuerza de lavado porque el capacitor le da impulso al motor para poder así hacer lo que es el lavado y si nada más le haría como un como un movimiento muy lento muy severo muy muy lentísimo eso quisiera decir que no está entrando lo que es el impulso de lo que es el capacitor que lo cual estas lavadoras tienen un capacitor color negro como cuadradito por abajo no usan de los esos cilíndricos usan de los cuadraditos entonces cuando esos llegan a fallar pues inclusive se llegan a hinchar y se llegan a abrir por lo que es el mal trabajo que ya tienen vale bueno esa es la primera la segunda el capacitor no es porque si te está lavando entonces también te podrías llegar a centrifugar muy bien vale entonces aquí lo que tenemos que checar es más bien el movimiento de tu centrifugado si de si realmente al momento de empezar a girar la tina no gira bien porque porque es esto porque este si hace todos los movimientos como ya te comenté anteriormente si saca el agua desactiva el presostato entra el drain y empieza a girar la tina para poder así centrifugar si hace ese movimiento de empezar a centrifugar pero muy lentamente si ahí quiere decir que tenemos un problema con lo que es la potencia de de centrifugado para ver si no está atorado en la lavadora porque por dentro de las transmisiones también llegan lo que llevan lo que es un freno si este freno está mal pues lógicamente que siempre lo va a estar agarrando y es cuando ahí entra lo que es el acoplador del drive desacopla y mete freno entonces hay dos cuestiones ahí no ahora el problema de aquí es ver más bien tu pregunta es el problema podría estar más bien en lo que es el que se llama el presostato primero analiza el detalle y es que para eso nosotros los técnicos tenemos que ver realmente cómo es que está trabajando con un vídeo que nosotros que nos puedes llegar a mandar para poder así analizarlo desde el centrifugado normal entra primero lo que es la bomba de expulsión después baja el agua o baja el nivel del agua se desactiva lo que es el presostato manda la señal entra el drain el acoplador y ya cuando entra empieza a girar lo que es el centrifugado ahora vamos a suponer que nuestro presostato esté mal o que la manguera de vacío del presostato esté mal ahí sí podría llegar a pasar como nos comentas aquí por eso es que te digo ya analizando el problema así podría llegar a ser porque tú llegas tiene el agua tu tu lavadora programas empieza a trabajar inclusive sin agua inclusive sin agua cuando tú llegas y empiezas a trabajar lo que es el centrifugado prende momentáneamente lo que es la bomba de expulsión después como que hace una pausa y vuelve a encender otra vez porque porque al momento de empezar a girar tiene que expulsar el agua que mande todo lo que es los residuos entonces primero prende la bomba de expulsión y ya después baja el nivel del agua cuando se desactiva qué pasa si el presostato no recibe la señal o está mal en la conexión del presostato qué es lo que pasaría bueno en primera si el presostato estuviera mal pues no llegaría el nivel del agua ok pero qué pasa si no se sale lo que es ese vacío si el vacío lo que haría sería pues no mandar la señal para poder así entrar el drain y empezar a girar lo que es la tina entonces aquí nosotros tenemos que ver este tienes que comentarnos amigo cómo es el funcionamiento de tu lavadora si y en dónde realmente se para para poder así nosotros checar yo me iría más por lo que es checar lo que es el presostato para ver si está haciendo lo que es bien el vacío y si hace lo que es un mantenimiento a este sacas la tapadera por atrás quitas el presostato y con lo que es la misma manguera se la quitas y haces un ejercicio con ella haces esto para que active y desactive la vuelves a conectar le sacas todo lo que es el aire digo todo lo que es que tenga por dentro la limpias bien porque tiene que estar la manguera vacía de lo que es esta manguerita transparente tiene que estar vacía para que así al momento de que vuelva a colocar lo que es el agua suba si y el vacío tenga porque si llega a tener lo que son agua por dentro la manguera pues no sale y mantiene lo que es un vacío en lo que es el presostato manteniendo lo activado y por ende pues aunque si esté sacando el agua el agua el agua ve que no llega a su nivel lo que hace es apararse en unos casos en unas ocasiones manda lo que es un código de error lo cual es el ep el pre que es el código de error del presostato y en algunas otras ocasiones no se queda así nada más inmóvil porque porque pues ya pasó tiempo y no lo que es no saca el agua entonces tenemos que checar en esos aspectos tu capacitor no puede ser porque está lavando bien y porque este como se llama pues si gira para un lado y para otro el capacitor nada más sirve para lo que es lavado y centrifugado si lavado manda dos señales una y dos y el centrifugado manda más una señal pulsos para poder así hacer que gire lo que es nuestra tira entonces ahí está más o menos para que te vayas dando una idea de cómo trabaja lo que es la lavadora y turbo drum y qué es lo que le puedes llegar a revisar más que nada en estos aspectos para que así te vayas directamente a lo que es el grano entonces checa tu presostato o si puedes contactarte aquí con el canal tengo lo que es el conciama telegram para poder así este si puedes mandarme lo que es un vídeo y así yo lo analizo y ver más o menos cómo te podemos ayudar ya para que así chequemos no y así y lógicamente si llegas a hacerlo pues aquí lo vamos a analizar y todo y te vamos a llegar y si lo llegas a reparar pues también igual vamos a subir esa información para ayudar a las demás personas ok entonces amigo espero te haya ayudado lo que es más o menos esta información lo cual pues hay veces que nosotros los técnicos pues tenemos que analizar bien para poder checar físicamente cómo está el problema entonces hacemos pruebas y todo eso para poder así ver qué es lo que está fallando ok bueno amigo pues un gran saludo hasta buenos aires argentina esperamos tu respuesta para poder así poderte ayudar mucho más si es que lo requieres vale un saludo y bye bye y a todas las personas que nos sigan aquí en el canal pues muchísimas gracias por ver estos vídeos los cuales pues este lo chido de todo esto que se vienen las fallas pues es de que nosotros las hacemos públicas para poder así pues no nada más ahí le pueden pasar esas cosas le pueden pasar a muchas de donde se hayan vendido esas lavadoras las fallas van a ser iguales distintas o pues aquí hacemos lo que es la recopilación de todo eso ok nos vemos para un próximo vídeo sin antes de decirte suscríbete a este canal activa la campanita para así hacerte llegar más vídeos de estos que te van a ayudar el día de mañana a cómo analizar e incluso hasta reparar lo que es tus electrodomésticos de casa nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós